Hey hola que tal gente bienvenidos a un nuevo video mas para este canal chicos En este caso estamos con plantas contra zombies 2 En la nueva sala de entrenamiento en este caso del futuro torneo de enredadera explosiva Que la verdad uno se confunde porque la otra es explotorredadera Pero en realidad creo que debió ser el nombre de esta planta Y pues bueno chicos en este caso tenemos a este torneo Que la verdad siendo sinceros no lo encuentro lógica Porque las plantas poderosas son de la familia obviamente de tenimenta Y en ese caso la dueña del torneo vendría a ser la planta de enredadera explosiva Cosa que es de la familia armamenta eso es lo raro Lo otro raro de este torneo es que no te dejan colocar al trebolador Siendo de las familias de las plantas de mayor daño a los zombies en este caso Para este torneo no se porque pero bueno eso es punto y aparte La cosa es que acá vienen un montón de zombies Y creo que sin duda las mejores recomendaciones son Yo he hecho tres mazos totalmente diferentes con plantas diferentes en cada mazo En este caso tenemos al mazo de lo que es el que siempre suelo llevar en todos los torneos Que es el de lanzaguisantes eléctrico con lo que es su menta También tenemos a lo que es la menta la lanzamenta Tenemos a nuestra productora de soles que vendría a ser enredadera reluciente Y prácticamente a la peluita de bresal chicos De ahí simplemente el mazo es tal y cual como todos los anteriores Bueno como el mismo mazo todos los anteriores torneos La misma estrategia Coloquen las lanzaguisantes eléctricas que sean Nutriente ya saben a recargar la menta Obviamente si no saben como recargar la menta Tengo que decirles tienen que ustedes haber cruzado primeramente que nada Todo lo que es el bueno hasta el día no me acuerdo creo que 20 y algo Del salvaje oeste el cual le van a dar un trofeo Que es para recargar todas las plantas con los nutrientes Pues sin duda acá ya estamos Como les decía es bastante difícil cuando ya vean que los zombies Se están acercando demasiado y no quieran perder sus plantas Tírenle en los carritos obviamente Eso ya también es otra ventaja de haber terminado el modo aventura completo Y de ahí como les decía los puntajes van a ser quizás un poco bajos Recalquemos que no podemos utilizar ahora lo que vendría a ser nuestras plantas explosivas Y pues sin duda sería un poquito bajo Bueno chicos como les decía simplemente recargando lo que es la menta La fila menta en este mazo hemos sacado casi un millón de puntos Vamos al siguiente que es casi similar Tiene plantas distintas si tenemos a lo que es lanzamenta Llegamos a la productora de soles que no nos debe faltar en este torneo Tenemos a lo que vendría a ser nuestras florecitas atortidoras y detenimenta Había un bug anteriormente que ustedes colocan a detenimenta y se cerraba el juego Algo raro pero a mi también pasó Después lo solucionaron con el tiempo Y pues sin duda ese mazo ya depende de cada uno Tienen que acá potenciar a lo que vendría a ser cualquiera de las plantas Ya sea la peluda de bresal o ya sea lo que vendría a ser las florecitas atordidoras Recargando cualquiera de las dos mentas Tenemos nutrientes quizás un poco de sobra No quiere decir que sean demasiados que puedan Que se yo colocar y recargar nutrientes Mentas cada vez que se puedan En este caso si tenemos que esperar ciertos minutos Bueno ciertos segundos en este caso Para que nos den nutrientes Obviamente los zombies no son de los más sencillos La verdad son bastante difíciles En este caso con lo que vendría a ser el zombie sanador De prácticamente los zombies romanos Es un poco más difícil ganarle al resto de zombies Ya que este le va curando su vida Así que traten de matarlo lo más rápido posible Como recomendación coloquen más En ese caso en realidad explosiva ¿Por qué? Porque les ayudaría con el ataque Más no se enfoquen en los soles Los soles con unas tres líneas De enredar reluciente estaría sumamente bien Y de ahí el resto de queda por parte suya Nutrientes como les decía A recargar las mentas que tengamos Etcétera, etcétera, etcétera De ahí durante todo el resto del tiempo Manténganse constante recargando Y reemplazando las plantas Que obviamente terminan de dañar Estos se podrían decir catapultas De los zombies romanos Y pues sin duda como les decía Nada más Si es que se les llegan a atravesar O a comer unas dos o tres, cuatro plantas De nuestro campo De una misma línea Es recomendable tirar El carrito o la corta césped Como le quieran decir Por acá llegamos casi a los mismos puntos Que en el anterior mazo Y eso es normal Acá vamos a llegar en todos estos mazos Vamos a llegar creo que a la misma puntuación Con el tercer mazo Es totalmente diferente Vamos con el mazo totalmente free En este caso llegamos A Bulebolera Girasol Primitivo Guardacelga Llegamos a Lo que vendría a ser nuestra Magnoseta Y la Cebolla Tordidora Eso para las personas que Queden pensando ¿Y por qué llevamos estas plantas raras? Porque si chicos Se puede llevar sí o sí En este torneo Lo que vendría a ser Nuestra Rábano Casillero Es muy probable Llevársela Potenciaría demasiado Lo que vendría a ser Nuestras Buleboleras Y bueno Yo se los recomiendo Coloquen esta planta Reemplacen por la Cebolla Aturdidora Porque nuestra Guardacelga Si es como que nos da Un poquito más de ayuda No mucha Pero algo es algo chicos Cualquier cosa También Coloquen unas 3 Que eso es lo máximo Creo que podríamos llegar Obviamente tenemos que potenciar A un girasol Por lo menos Y también El resto vamos a potenciar A lo que vendría a ser Nuestras Buleboleras Obviamente tendrían que ser Quizás las centrales Nuestras Segunda columna O segunda fila Obviamente Ahí Y lo que vendría a ser Prácticamente entre La misma En este caso Entre la mitad Simplemente Pues De ahí Es Ya más técnico Siéndole sincero Acá ya no Interesan Los nutrientes Mucho Ya que lo único Que podemos potenciar Vendrían a ser Nuestra Bulebolera Como no tenemos Mentas En este caso Si las tenemos Pero no Las hemos colocado A nuestro mazo Lo más razonable Es potenciar Nuestra planta De ataque Obviamente Es bastante buena Porque termina Arrojándose A bastantes Zombies De encima Y creo que Sería la mejor Defensa Free Hasta el momento Que he creado Y Creo que con el Rano casillero Se potenciaría Mucho más Estos mazos Que hemos traído Anteriormente Y En la actualidad Ese de aquí Creo que Sería de los más Recomendables Lleverse el Rano casillero Obviamente Si ya lo tienes Pasando un nivel 5 Está como que Nivel a intermedio No Nivel 4 Nivel 3 Se lo podría llevar Pero costaría Un poquito más Soles Poder Utilizarlos En este caso Nos demoraríamos Un poco más En la colocación De todos los Se podrían decir Nuestras plantas En el campo Y perderíamos Bastante tiempo Que podríamos aprovechar Matando algunos zombies Y bueno chicos Conmigo será Hasta un próximo video Ya saben No olviden de comentar Su mazo Obviamente Si ya tienen Y conmigo será Hasta la próxima Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil